¿Cuánto recibirás de pensión el IMSS y el ISTE de pago en la pensión de mayo 2024? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estés viendo este video. Soy tu servidor y amigo el licenciado Robert. Varios de ustedes me pusieron en la cajita de los comentarios. LIC, soy ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi pensión es raquítica. ¿Tengo aumento para este primero de mayo? LIC, soy ley 97. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que a partir del primero de mayo ya nos podremos ir con el 100%. Además, ya se autorizó el Fondo de Pensiones del Bienestar. LIC, no se te olvide el ISTE, décimo transitorio, pensionado, jubilado o cuentas individuales. El presidente ya dijo que a partir del primero de mayo. Señor, señora, usted está viendo este video y no sabe cuánto va a recibir este primero de mayo. Es del IMSS o del ISTE, participe. Por favor, póngame en la cajita de los comentarios. ¿De dónde es? ¿Cuánto percibe de pensión? Si es raquítica o no es raquítica. Robert, ¿cuál es la pensión raquítica? Aquellos que están percibiendo menos de 6 mil pesos. ¿Usted percibe menos de 6 mil pesos? Su pensión es raquítica. ¿Qué cree que varios me han puesto LIC? Yo recibo 5 mil al mes, yo 4 mil, yo 3 mil, yo 2 mil y no me alcanza. Pónmelo en la cajita de los comentarios. Y algo muy, pero muy, sumamente importante es que usted que está viendo este video, ¿ya vio esa manita que está ahí abajo? Aprietele, esto quiere decir que usted necesita, le urge que el primero de mayo le llegue el aumento a su pensión, ya sea del IMSS o del ISTE. Recuerde que en el pedir está el dar. Le pido, le suplico, le imploro, le grito que me regale su manita arriba. Es gratis, no le cuesta nada. Aquí abajito, ¿ya la vio? Ándele esa manita, apriétele. Y si tienes alguna duda, un comentario, una sugerencia, alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. Recuerda que soy tu amigo y servidor, el licenciado Robert. Estamos atentos a las pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí te voy a decir cómo es que se te va a pagar la pensión a partir del primero de mayo del 2024. Recuerda, el pago de la pensión del mes de mayo será distinto para los pensionados del IMSS y los pensionados del ISTE. Recuerda, acuérdate que para el ISTE le llega el último día de abril y para los del IMSS el día primero de mayo. Oye, Robert, pero es día de azueto. A algunos les llegará el día 2 de mayo. Digo, espero que no te afecte uno u otro día, pero de que te va a llegar, te va a llegar. Año con año, los trabajadores y trabajadoras que están a punto de pensionarse se comen las uñas por saber el resultado que tendrán de su solicitud de pensión. Y es que existen dos posibilidades. Si resultas candidato a una pensión por vida o recibes una negativa de pensión. ¿Qué significa lo contrario? Es decir, no eres candidato a una pensión de por vida. En estos casos, solo podrías recibir lo que juntaste en tu cuenta FORE. Le pregunto en este preciso instante. ¿Usted sabe si cuenta con una FORE? ¿No sabe dónde están los ahorros? ¿No sabe cuánto tiene en su Infonavit? ¿Ya retiró SAR 92? Por eso le invito a que usted participe regalándome su manita arriba, ya que esto me permite estarle haciendo próximos videos de cómo sacar cada uno de sus ahorros. Si eres de los que afortunadamente sí fue candidato a una pensión, entonces quiere decir que eres de los pensionados del IMSS o de los pensionados del Issste. Que mes con mes se hacen la misma pregunta. ¿Cuándo cae el siguiente pago de mi pensión? Pero hay que recordar que aunque ambas instituciones están dedicadas a repartir las pensiones de los pensionados, ya sea por pensión de vejez, por cesantía, por viudez, ascendencia, orfandad o discapacidad, los calendarios de pago son distintos y del 2024 no es la excepción. Si usted participe, póngamelo en la cajita de los comentarios. Es pensionado o jubilado del IMSS o del Issste, ley 7397 o décimo transitorio cuentas individuales. Los y las pensionadas del Issste siempre reciben su pensión cada fin de mes. Y los pensionados del IMSS reciben todos los años su pensión a principios de mes. Es decir, deben recibir su dinero cada primero de mes. Sin embargo, eso puede cambiar algunos meses a que si se atraviesa un día de suspensión de labores, día de azueto o cae en un día de fin de semana. Estos pensionados deben esperar hasta que llegue un día hábil. ¿Usted tiene normalmente mes con mes la seguridad que le cae su depósito? Excelente. Y justo en el pago de pensión de mayo 2024 sucederá de esta forma. Los pensionados del Issste recibirán su dinero antes de que termine el mes de abril, mientras que los pensionados del IMSS tendrán que esperar más horas para recibir su pago de mayo, tal y como lo indica su calendario de pagos. ¡Ojo! Así se pagará la pensión del IMSS y del Issste en el mes de mayo. De acuerdo con el calendario del Issste, los y las pensionadas podrán cobrar su dinero a partir del día 29 de abril. Es decir, un día antes del día del niño. Por lo tanto, aquellos que están pensando en darle un obsequio a su hijo, al nieto, al sobrino o conocido con ese dinero, sí podrán realizarlo. Pues, para ese día ya contarán con su dinero. Mientras que los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social serán los que tendrán que esperar un poquito más para tener a la mano su billete, su dinero. Bueno, pues, su calendario de pagos 2024 indica que será hasta el próximo jueves 2 de mayo. Sí, escuchó usted bien. Jueves 2 de mayo del 2024. ¿Cuándo reciban su pensión? ¿Por qué? Bueno, el miércoles 1 de mayo, día en el que debería de caer, no será posible porque ese día es considerado por la Ley Federal del Trabajo como día de descanso obligatorio, por ser el día del trabajo. Por lo tanto, es suspensión de labores. Si usted tiene alguna queja, varios me dicen, Robert, es que antes nos caía. Yo tengo varios conocidos que me dicen, Oye, Robert, es que a nosotros lloviese, tronara, pasara lo que pasara, nos caía el primero de mayo. Y ahora resulta que no nos está cayendo. ¿Por qué motivo, razón, circunstancia? Bueno, solamente usted que me apoya poniéndome en la cajita de los comentarios, póngame si sí le llega o no los primeros de mayo. Eso sí, en ambas situaciones, tanto las pensiones del IMSS como del Issste tendrán dinero para poder festejar el Día de las Madres, que en este año caerá el viernes 10 de mayo. Y es que en esta ocasión podrán administrar de mejor manera su dinero, ya que no habrá puente como se esperaba. La Ley Federal del Trabajo señala que el primero de mayo, Día del Trabajo, se conmemora el mero día que cae, es decir, el miércoles es cuando trabajadores y niños deben descansar y no se recorre el día para que se haga un puente como en otras ocasiones. Señor, señora, muchas gracias por haber visto este video. Yo solo te invito a que me regales tu manita arriba, que te suscribas al canal gratis y nos vemos en un próximo video. Bye.